top 5 artillería fabricada en argentina hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a los cinco sistemas de artillería más potentes fabricados en la nación argentina el único país de latinoamérica que ha sido capaz de fabricar de forma local sistemas de artillería remolcada autopropulsada y de lanzadores múltiples y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 5 sistema de lanzacohetes múltiple slam pampero el sistema de lanzacohetes múltiple slam pampero de 105 milímetros es un sistema de arma de saturación superficie a superficie diseñado en argentina por el instituto de investigaciones científicas y de las fuerzas armadas ctefa en la década de 1980 y luego producido por fabricaciones militares en la fábrica militar fray luis beltrán en la ciudad de rosario provincia de santa fe se trata de un lanzador de 16 tubos con plataforma orientable y montado en legendarios camiones 4x4 mercedes ben unimoj dispara cohetes pampero de 105 milímetros no guiados también desarrollados en argentina dichos cohetes los cuales pueden ser armados con diferentes cabezas de guerra cuenta con un motor de combustible sólido con propulsante del tipo homogéneo que le provee un alcance máximo de aproximadamente 10,5 kilómetros dispara lo dice cohetes en 7,5 segundos y tiene un tiempo de recarga de aproximadamente 10 minutos este sistema junto al sistema de lanzacohetes múltiple cp 30 pertenece al grupo de artillería de sistema de lanzadores múltiples 601 en total fueron construidos cinco ejemplares para el año 1983 de los 5 1g prototipo los otros cuatro continúan en servicio actualmente 4 obús remolcado citer 3 155 milímetros el citer 155 milímetros es un cañón de campaña producido en argentina a mediados del siglo 20 argentina desplegó cuatro cañones citer 155 milímetros en la guerra de las malvinas dos del grupo de artillería 101 y dos del grupo de artillería 121 pero al final de la guerra estos cuatro cañones citer fueron capturados por los británicos en el 2014 el ejército argentino anunció la modernización de 108 obuses softma modelo 1977 y obuses citer para llevarlos al estándar citer 3 este proceso de modernización incluye la instalación de un motor para automatizar los distintos movimientos de la pieza cuando está en posición de batería bandeja articulada para la munición colocación de sistema de luces indicando posición freno y marcha atrás recambio de las cubiertas por otras más anchas y un nuevo esquema de pintura verde las modificaciones no varían ni la cadencia de tiro ni el alcance de la pieza los obuses tienen un alcance de unos 20 kilómetros con munición normal y hasta 24 kilómetros con munición asistida mientras que la cadencia de tiro es de unos cuatro disparos por minuto 3 obus remolcado cala 30 de 155 milímetros el cañón de 155 milímetros cala 30 es un cañón de artillería de campaña de largo alcance desarrollado en Argentina para y en servicio con el ejército argentino forma parte del sistema sala 30 compuesto por este cañón sus municiones y su transporte cala son las siglas de cañón argentino de largo alcance fue diseñado en las décadas de los 80 y 90 por Citefa como cañón de artillería de largo alcance calibre 155 milímetros L45 cala 30 a fin de suplementar y eventualmente reemplazar al cañón de 155 milímetros L33 modelo argentino en servicio con el ejército argentino actualmente hay unas 20 piezas de este tipo en servicio con el ejército argentino posee una unidad de potencia auxiliar UPA que le permite desplazamientos cortos a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora Citefa desarrolló una versión mejorada conocido como cala 32 la cual incorpora mejoras basadas en las pruebas del primer prototipo esta versión fue aprobada en 1996 y se declaró un alcance máximo de 39 kilómetros utilizando munición especial de este cañón mejorado unas pocas unidades 2 a 4 están en servicio en el ejército argentino 2 Artillería autopropulsada VCA Palmaria El VCA Palmaria, vehículo de combate de artillería, es un sistema de artillería autopropulsada basada en el obús italiano Palmaria, desarrollado por Otomelara siendo fabricado en Argentina bajo licencia por tanque argentino meriano en la sociedad del estado en los años 1980 entró en servicio en 1982 por lo que no pudo emplearse durante la guerra de las Malvinas El Palmaria está basado en el TAP, tanque argentino pesado tiene como arma principal un obús Otomelara Palmaria de calibre 155 milímetros L41 y como arma secundaria lleva una metrallora FN MAJ 60-40 de calibre 7,62 milímetros El Palmaria con munición de fragmentación tiene un alcance de 24 kilómetros y con munición especial la distancia aumenta hasta unos 30 kilómetros La cancha de fuego es de 4 disparos por minuto Está propulsado por un motor diésel de 720 HP que le permite mover sus 40 toneladas de peso a una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora con una autonomía de 590 kilómetros Actualmente Argentina tiene 20 VCA Palmaria en servicio activo los cuales han sido recientemente modernizados 1. Lanzacohetes Múltiple CP-30 El lanzacohetes múltiple CP-30 es un desarrollo llevado adelante en forma conjunta con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, CITEFA con personal del ejército argentino Se trata de un sistema de lanzacohetes múltiple de 30 kilómetros de alcance modular, automatizado y con capacidad de desplazamiento rápido Este sistema de armas se compone a su vez de 3 módulos de 9 cohetes cada uno montado sobre un camión 6x6 incorpora una computadora de tiro un posicionador satelital y un sistema automático de nivelación y dirección de tiro puede disparar 3 tipos de cohetes los cuales son los cohetes pampero de 105 milímetros con un alcance máximo de 10 kilómetros cohetes Zappa de 127 milímetros con un alcance máximo de 16 kilómetros y los cohetes CP-30 también de 127 milímetros con un alcance máximo de 30 kilómetros Y estos han sido los 5 mejores sistemas de artillería que han sido fabricados por el de la industria militar argentina De los 5 sistemas mostrados en el video, solo el CP-30 se sigue fabricando actualmente Si te ha gustado mi trabajo y estas de acuerdo con el TOP, dale like y comparte el video De lo contrario comenta que otros sistemas de artillería se fabrican o se fabricaron en Argentina que no fueron mencionados en el video No olvides suscribirte a mi canal para ser primero en ver los próximos videos de TOPS Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video